La ventaja a Jack Bauer, tendremos pelotón compacto y una lucha, la verdad, feroz. Feroz por la posición y el dominio de esa punta, encaminados a la última victoria en esta jornada número 6 de despedida. Última victoria que sin duda puede representar para muchas escuadras que hay aquí presentes, la única victoria de este Tour de Number, hay varios que han tenido la figuración y el protagonismo en el final del sprint, pero no han podido fructificar esa idea que se ha trazado durante todas las etapas. ¿Será la cuarta de Caleb Ewan o podremos ver a otro ganador en esta edición del Tour de Number al sprint? Aquí nos marcaron el tiempo, casi los 46 kilómetros por hora de promedio de velocidad de Jack Bauer en el último de los giros que todavía lo hizo de manera individual. Por aquí nos pregunta Jairo Martínez que qué se necesita para que en Colombia tenga una carrera de World Tour. Bueno, pues primero tener una carrera balanceada y moderna como la que estamos viendo, que tiene un poco de todo, que tiene un circuito, que tiene media montaña, que tiene llegadas en alto. Tiene que ser una carrera de 6, 7 días, 8 cuando mucho, como es el caso de una Dauphiné o de una Vuelta a Suiza, pero eso se hace con el tiempo, digamos que 6 días estaría muy bien. Y luego un apoyo económico para poder traer a los equipos del World Tour, mantenerlos bien cuidados, con una muy buena protección vial, que todo esté perfecto, cuidar de las calles. Y por supuesto los exámenes antidoping que se tienen que hacer y que se tiene que buscar un laboratorio que les dé los resultados. Por cierto, muchachos, el próximo martes son las elecciones de la Federación Colombiana del Ciclismo. Y ayer Nairo Quintana parece que ofreció una nueva cara hacia quienes están buscando renovar de alguna manera lo que en este momento existe. Pero decía Nairo, las ligas son las que deciden, lo que sí es que ya no podemos estar dependiendo de los éxitos de los que estamos en Europa. Tenemos que cosechar en el mercado con los jóvenes, en el mercado nacional. Y eso es una gran verdad. Sí, lo hace pensando, también señala Nairo Quintana, en los ciclistas que vienen, en quienes están saliendo, en quienes están naciendo para el pedalismo nacional e internacional. Ya digamos que estos corredores que podemos ver en territorio internacional ya tienen una carrera, ya tienen una proyección. Ellos, y el mensaje que deja Nairo Quintana es seguir sembrando talentos, seguir promoviendo talentos a nivel nacional. Y para ello, pues apunta él, o dice él, como una muy buena opción. Hace falta la renovación también en la parte dirigencial del ciclismo a nivel nacional. Sí, la forma de ver las carreras. Podemos seguir con una vuelta a Colombia que era ideal para el año 80. Hay que cambiar la forma, hay que cambiar la forma de entender la comercialización. Venga de quien venga, pero tiene que aparecer una renovación que esté dirigencialmente a acorde con el avance de nuestros ciclistas. Hace rato los deportistas superaron a los dirigentes y eso tiene que cambiar. Debe ser la dirigencia la que jalone el crecimiento del deportista. Y que proteja los intereses de los chicos, que les dé un calendario nutrido, que les dé un calendario en donde ellos puedan explorar varios terrenos, que no se encasillen a los colombianos con la característica de escaladores, que son magníficos. Pero ya estamos viendo otras facetas de los muchachos, sobre todo en los últimos resultados de las vueltas a la juventud, donde tenemos proyectos no solamente de sprinters, sino de clasicómanos y contrarrelojeros, muchachos, con una potencia física ya diferente también. Y que ojalá la licencia de ciclista profesional, senior, master o juvenil, tenga un beneficio más allá de ser un carnetcito para mostrarle a la familia. Y que no cueste tanto también. Exactamente, que seguridad te da, que beneficio te da, para que realmente valga la pena adquirirlo. Ya muchos de los senior master prefieren inscribirse a carreras gran fondo, buscar un premio económico, que la licencia que al final es un recuerdo. Y hace falta también mirar otras modalidades, porque varios chicos y chicas desde otras modalidades nos han demostrado que se puede. Hemos visto un muy buen ejemplo en los Juegos Olímpicos con el ciclomontañismo. Y creo que es la hora también de seguir promoviendo talentos no solo en la ruta, en la máxima categoría del World Tour, sino también en las demás modalidades como la pista, el ciclomontañismo y también el BMX que tantos triunfos ha traído al deporte colombiano. Y las mujeres, señores, las mujeres también cuentan y mucho en los calendarios de nuestro continente. Ahí está Gramay, que es el corredor etíope, el único etíope que tiene en este momento el circuito aquí, en el Tour Down Under del equipo Barik Merida. Estábamos viendo a Sergio Luis Senao haciendo la labor de lanzamiento, pero se están apoderando en este momento de la punta los colores rojos. Parece que es el Trek Segafredo el que se ha puesto por delante. Ahí están los campanazos que les dicen, así es, es el Trek Segafredo con Harling Sonpantano en primera persona. Van a ayudar a Edward Turns a que ahora sí pueda cerrar la pinza. Ese muchacho que viene de una fractura bastante grave en una de las vértebras el año pasado y está tratando de regresar a la forma con los mejores escaladores. Así que vamos por los últimos cuatro y medio kilómetros de cadera en este Santos Tour Down Under. Esta sí será una vuelta vertiginosa, superando hasta los 50 kilómetros por hora tranquilamente, porque además del montaje de los trenes, están interesados los equipos en cortar, por qué no, a un rematador que se descuide. Los reflejos, estar con los ojos atentos y los oídos despiertos es clave en este momento. Hay mucha adrenalina circulando por la sangre de los corredores y además deben tener la sangre fría para hacer el trabajo calculado y entrenado. Todavía en este principio de temporada se ven fallos, pero cuando llegan las carreras grandes ya tienen una precisión casi que matemática. Trabaja el 13 Alfredo en la punta del pelotón y es que fue justamente Jonathan Restrepo quien bajó de la primera posición de mejor joven a Rubén Guerreiro, que había sido una carta importante para este equipo de figuración en este Tour Down Under. Así que ahora se le apuesta por parte del equipo de Harlinson Pantano a una posibilidad de victoria en esta etapa final de la competencia australiana. También se coloca ya, primero había sido Zagú Gramay, el etíope, pero ahora están mandando, creo que es Chun Kai Pen, el hombre que está allí, buscando acomodo, creo que sí es él, el del casco dorado, para que acomoden a Nicolo Bonifacio, que también se ha metido en el top 5 en un par de llegadas. ¿O será que el canon de Quira Hacer Algo de Lejos también se están acomodando los del uniforme verde? Pero son los del tren del Orica Scott los que están dominando en este momento la punta. Ya se acercaron también los del Quick Step Floors, que tienen a Peter Bacock como su principal arma de trabajo. El loto Jumbo está también acercando a su sprinter Robert Wagner, a ver si es que tiene la oportunidad. Y recuerden que con esta adrenalina y la velocidad, las curvas se van a sentir como si estuvieran en un juego de esos de la feria, en donde parece que la energía lo saca uno de la casita en donde se ha puesto, o de ese tren que nos lleva, sube y baja en una montaña rusa. Eso es precisamente la sensación que causa en este momento la velocidad. Ahí están acomodándose incluso la zapatilla que arrancó más para tratar de tener un mejor agarre. Por ahí se le había sacado un poco la tensión en la zapatilla. Ya estamos viendo a ver si un poco más definida la labor de esos trenes. Y el Trek Segafredo sigue manteniendo su paso. Lo mismo que el conjunto del Katushak para Plancaert. El Sky es lo propio para Danny Van Poppen. Y ya vemos en cuarta posición, bien agazapado, esperando como siempre, que se ha convertido por los resultados inmediatos en el principal favorito al sprint. ¿Será que hoy gana la cuarta? Lo veremos en segundos. A ver dónde está también Peter Sagan, que no creo que se quiera ir de aquí con las manos vacías. Ya calentó motores cinco etapas. ¿Será que ahora sí? Aquí están los uniformes del equipo Sky. Están mirando qué es lo que hace el conjunto de Loric Scott. A la causa de Caleb Ewan. Ahí lo tienen ustedes, a Pocket Rocket, al pequeño cohete que tiene en sus espaldas la camiseta roja. Y vamos a ir por las últimas curvas antes de enfrentar esa larga recta rumbo al final de la etapa. El motivo a definición y final de este Tour Down Under con los sprinters que están buscando ser protagonistas es su terreno. El Orica impulsa, también lo hace el Quistep. Y busca el Sky acomodarse muy bien para entregarle. Servir a la mesa a Danny Van Poppel, quien se ha quedado muy cerca de la victoria, pero no ha podido conseguir. Ya estamos en los últimos 700 metros. Aquí vienen en el acomodo, porque ya se ha cantado que pasamos por la bandera roja. A ver dónde está este Danny Van Poppel, el que tiene un lanzador. También estamos viendo a Caleb Ewan, que como siempre ha tenido que salir de atrás, pero aquí lo están lanzando. Va a tener el lujo de un lanzamiento en esta ocasión. Ahora Danny Van Poppel está peleando codo a codo con el australiano, pero viene de afuera. Viene de afuera el hombre del Bora, que está tratando de hacer la labor. ¿Será que Jay McCarthy quiere entonces sellar así la victoria? ¡Pieter Sagan! ¡Pieter Sagan! No se quiere ir con las manos vacinas, pero va por el lado corto, Caleb Ewan va a volver a ganar la etapa. Se la volvió a sacar a Peter Sagan y vaya que había reaccionado muy bien Peter Sagan con esos pistolazos que se carga. También se lamenta mucho el sprinter del equipo de Abu Dhabi, que tampoco puede hacer nada por la disputa. Es que Caleb Ewan está, que no cree en nadie. Bien, intocable, inalcanzable Caleb Ewan. Y tuvo un desgaste previo cuando se fue codo a codo con Darío Van Poppel. Van Poppel lo distrajo, el que intuyó que podía pescar ahí, fue nada menos que Peter Sagan, pero volvió a demostrar su condición. Cuatro etapas. Y ahí está la imagen del campeón también, el chipón. No se movió la general en el remate, eso también es buena noticia, porque ahí está Esteban Chávez, intocable también en su posición. La curva previa desordenó un poco el sprint. Y de aquí está, el codo de codo entre Van Poppel, Ewan. Y ahí está vivísimo, vivísimo, como siempre, Peter Sagan. Vio por dónde, mientras se desgastaban todos. Otro que hizo un gran esfuerzo fue Jay McCarthy, tampoco encontró premio. Y miren la manera de rematar, tremenda. Se quedó en el camino, quedaban Poppel detrás, Sagan, y es finalmente el que marca camino total. Una vez más, Caleb Ewan, terminó siendo tercero a Carte. Ahí está la definición. Cuatro etapas. De las seis las ganó un solo corredor. Las otras dos, el campeón por. Y las seis fueron para corredores australianos. La historia dirá que Caleb Ewan, a sus 22 años, le ganó cuatro etapas al campeón del mundo en esta especialidad. En la ruta, imponiéndose de manera espectacular, escurrid hizo verdaderamente este corredor. Los giros que todavía lo hizo de manera individual. Por aquí nos pregunta Jairo Martínez que qué se necesita para que en Colombia tenga una carrera de World Tour. Pues primero tener una carrera balanceada y moderna, como la que estamos viendo, que tiene un poco de todo. Que tiene un circuito, que tiene media montaña, que tiene llegadas en alto. Tiene que ser una carrera de seis, siete días, ocho cuando mucho, como es el caso de una Dauphiné o de una Vuelta Suiza. Pero eso se hace con el tiempo. Digamos que seis días estaría muy bien. Y luego un apoyo económico para poder traer a los equipos del World Tour. Mantenerlos bien cuidados, con una muy buena protección vial, que todo esté perfecto. Cuidar de las calles. Y por supuesto los exámenes antidoping que se tienen que hacer y que se tienen que buscar un laboratorio que les dé los resultados. Por cierto, muchachos, el próximo martes son las elecciones de la Federación Colombiana del Ciclismo. Y ayer Nairo Quintana parece que ofreció una nueva cara hacia quienes están buscando renovar de alguna manera lo que en este momento existe. Pero decía Nairo, las 10 son las que deciden. Lo que sí es que ya da ventaja a Jack Bauer. Tendremos pelotón compacto y una lucha, la verdad, feroz. Feroz, feroz por la posición y el dominio de esa punta encaminados a la última victoria en esta jornada número seis de despedida. Última victoria que sin duda puede representar para muchas escuelas que hay aquí presentes la única victoria de este Tour Down Under. Hay varios que han tenido la figuración y el protagonismo en el final del sprint, pero no han podido fructificar esa idea que se ha trazado durante todas las etapas. ¿Será la cuarta de Caleb Ewan o podremos ver a otro ganador en esta edición del Tour Down Under al sprint? Aquí nos marcaron el tiempo, casi los 46 kilómetros por hora de promedio de velocidad de Jack Bauer en el último de los...